El día de hoy, felicidades a todos los que sean padres, un reconocimiento no solo por ser medios de comunicación, sino además en este día tan especial para todos ustedes. Les presento, está en su barrera con nosotros, quien es vocera en Jalisco de esta etapa, que son los comités de información para la defensa de la cuarta transformación, y su servidor, Yacy Vázquez, delegado de Adán Augusto, igual para los comités para la defensa de la cuarta transformación. Si gustan ustedes, y así lo permiten, quisiéramos dar un mensaje, y si tienen a bien, abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Pues bueno, decirles amigas y amigos, primero saludarlos, agradecerles la presencia de todos ustedes. Estamos muy contentos y muy emocionados de estar en Puerto Vallarta, en Jalisco. Como ustedes bien lo saben, en los dos días que tuvimos la oportunidad de dar a Adán Augusto un mensaje a la ciudadanía, al pueblo de México, pues hubo ahí un medio que preguntó en dónde iba a abrir estos recorridos. Y pues bueno, hoy estamos confirmándolo ante ustedes, se decidió por parte de él que fuera en Puerto Vallarta, México. Yo quiero compartirles que ha sido una gran decisión, indudablemente nosotros tenemos muy clara la importancia que representa Jalisco en el panorama nacional, la importancia que tiene desde luego de que vamos a contar con un proceso local, indudablemente en el 2024, pero lo más importante era venir a ver, a darle un mensaje para esta etapa de Adán Augusto en Vallarta. Por supuesto estaremos el mismo lunes, por la tarde, en la ciudad de Guadalajara. Ustedes saben que se está dando un proceso histórico en el partido, en el que militamos todos nosotros para dar un ejemplo nacional, es un proceso histórico democrático totalmente, en donde se va a seleccionar el gobernador de la defensa de la transformación para próximos días a través de un proceso de selección de una encuesta que se estará haciendo. Ustedes saben los términos en cuáles estarán. Y hoy, el día de mañana, iniciarán estos recorridos informativos, asambleas informativas para la defensa de la cuarta transformación y profundizar la cuarta transformación en todos los rincones del país. Y va a ser de vital importancia el papel que tendrán los que fueron nombrados ya y registrados delegados nacionales para este proceso. Así que estaremos mañana, a partir de las nueve de la mañana, hacemos una cordial invitación a todas y todos los ciudadanos de Vallarta para que puedan acompañarnos. Estaremos en el Centro Cultural La Lija, que ustedes conocen y reconocen muy bien en una zona de la ciudad, en donde hemos invitado desde días anteriores a la ciudad de los ciudadanos que nos acompañan. Que nos acompañan a escuchar este mensaje de unidad, este mensaje que estará dando uno de los delegados para la defensa de la cuarta transformación en el sentido de defender este movimiento, de defender las propuestas de la cuarta transformación para que tengamos la grandiosa oportunidad de profundizar y que se arraigne este proceso en todos los rincones del país. Yo le daría la palabra a nuestra vocera, a nuestra amiga de Sur Barreras, para que nos puedan elegir unas palabras. Muchas gracias, Yacín. Buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Y muchas felicidades también a los que son papás. Pues estamos muy contentos, muy agradecidos. Yo como jalisciense, como vocera de Adán Augusto López Hernández, que además les mando un saludo. Estamos muy contentos, muy contentos de esperarlo, de que inicie los recorridos por el país aquí en nuestra entidad. El pasado 11 de junio, quienes somos consejeros nacionales de Morena, 364 consejeros, aprobamos ahora sí que las reglas del juego, de lo que se viene, de la selección, de quién será el coordinador o coordinadora de los comités de la transformación. Y es por eso que se inician estos recorridos por el país. Nosotros nos toca acompañar al compañero Adán Augusto López Hernández en este recorrido, y pues su primera parada será aquí, aquí en Puerto Vallarta. El día de mañana les hacemos un llamado a todas, a todos, para que nos acompañen, pero sobre todo para que escuchen su mensaje, para que sepan cuáles son sus propuestas, cuál es el camino que quiere dar a la Cuarta Transformación, y por supuesto valorar el inicio aquí en esta entidad que históricamente pues hemos visto cómo ha ido iniciando la Cuarta Transformación en algunos lugares, como aquí en Puerto Vallarta, que ya tenemos un gobierno de la Cuarta Transformación, pero nos ha costado un poco. Entonces yo creo que es muy importante el mensaje que dio en su conferencia de prensa, cuando le preguntan por qué Puerto Vallarta, por qué Jalisco, y él dice pues porque quiero construir en Jalisco, porque en Jalisco también vamos a ganar. Entonces yo creo que también ese es un mensaje que debemos de valorar, todas y todos los jaliscienses, que no se nos deja abajo y que también acá llegue la Cuarta Transformación. Entonces pues mañana les invitamos, las invitamos a que nos acompañen, a que escuchen al compañero Don Augusto López Hernández, que tendrá un extraordinario mensaje de unidad, y sobre todo de cómo va a dar continuidad con cambio a esta Cuarta Transformación. Y pues nos esperamos el día de mañana en Galija, y además estaremos a la una de la tarde en el Plan Info de la Universidad de Guadalajara, en una asamblea informativa con la comunidad universitaria, y a las cinco de la tarde estaremos en la Plaza Revolución, el Monumento a la Revolución allá en Guadalajara. También allá dará unas palabras nuestro compañero Don Augusto López Hernández, y pues nada más agradecerles que estén aquí todas, todos, y que nos acompañen en estos recorridos que daremos por todo el país. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes, seré breve, y felicidades a todos los que son papás. Pues hoy es un gran día, porque el día lunes, por primera vez en la historia del Puerto Vallarta, tendremos a alguien con una trascendencia como la tiene el secretario de Gobernación, y nos honra con el hecho de venir a abrir a Puerto Vallarta. Y todos se preguntan, ¿por qué Puerto Vallarta? Porque Puerto Vallarta es la cuna del morenismo en Jalisco. Vallarta representa a Morena en Jalisco. Jalisco es Vallarta, Vallarta es Jalisco. No se podría entender esa cuarta transformación en Jalisco sin tomar en cuenta Puerto Vallarta. El lunes, antes de que esta fecha se concretara, ya se tenía la agenda que sería en Jalisco, pero se estaba viendo en qué puntos. El día lunes, el coordinador de la campaña, el coordinador nacional de la campaña, y el mismo exsecretario, se comunica con nosotros, vía el coordinador estatal, amigo Yadín, para confirmar la fecha en Puerto Vallarta. Nosotros pedimos que así fuera, y fuimos escuchados. Entonces, por primera vez, en Puerto Vallarta, tendremos el arranque de un aspirante, o el aspirante más fuerte, a la coordinación de la cuarta T. Entonces, nos llena de orgullo, porque Vallarta se va a pintar, igual que Jalisco, y va a refrendar con la cuarta T. Entonces, esta invitación fue en coordinación con todos. Y quiero nuevamente, pues, darles las gracias, ya no ahondar más en el tema, y los esperamos a todos y cada uno de ustedes el día lunes a las nueve de la mañana. Hay que llegar temprano, porque tenemos pensado que vamos a llevar más diez mil personas, diez mil a quince mil, por lo bajito. Ese es el pronóstico que traemos, y también lo quiero decir claro, el grupo fuerte, y no hay otro grupo, es el grupo en Vallarta, de la EMI. Tómenlo como grupo de morena, si gustan, pero es el grupo, y no hay otro grupo más. Entonces, nos enorgullece eso, y bienvenidos todos, y gracias. Pues bien, vamos a estar el día lunes, repetimos, a partir de las dos de la mañana, en un encuentro con todos los actores de acá de Vallarta, de la región, de los municipios cercanos a esta región, estaremos presenciando este gran evento de unidad, porque eso es lo que es Adán, Adán nos unió. Y quedamos a la discusión de ustedes para preguntas y respuestas. Gracias, buenos días, Mauricio Lira, de Noticias PB. Dos preguntas, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Adán Augusto López Hernández abandere a Morena para las próximas elecciones? Y la segunda es, las posibilidades reales de que Morena gane en Jalisco y en Puerto Vallarta solo como marca Morena o ya se establecieron las posibles alianzas también para enfrentar estos comicios del próximo año. Serían esas dos preguntas. Gracias. Miren, lo primero que hay que decir es que indudablemente para estar en estos ejercicios se hacen mediciones y hemos estado atentos de las mediciones que se han hecho por indudablemente casas serias, firmas serias, eso es lo más importante. Y con mucha claridad les expresamos que antes de que iniciara este proceso interno en las mediciones que se hacen públicas, el hoy delegado Adán Augusto es bien con mucha claridad y con mucha contundencia para arriba en las preferencias es por supuesto todo Jalisco y no es la excepción y es más aún antes todavía acá en Puerto Vallarta. Para el tema del proceso local pues no es el momento, no es un momento indicado para hablar del tema, lo único que yo podría referir es que como marca Morena ahí también están los ejercicios muy puntuales, está por arriba en la preferencia de la ciudadanía y hay un gran amigo. No sé si tú quisieras apoyar el tema. Bueno, nada más comentar que las encuestas yo me decido que todas todas las hemos visto en Morena 10 puntos arriba de la contraparte, más de 10 puntos arriba del Movimiento Ciudadano en todo el Estado que sería como la segunda fuerza política si seguimos con esta preferencia además de que es el último de los estados donde la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador está por los cielos más arriba del 80% digo en comparación con el gobierno del Estado y en cuanto a las preferencias del compañero Don Augusto López Hernández yo creo que es importante ver las mediciones reales de casta encuestadoras que hemos estado haciendo en el Estado de Jalisco vamos arriba en la encuesta creo que nos quedan todavía 70 días de recorridos por el país 70 días donde los seis aspirantes van a dar a conocer sus propuestas para dar continuidad a la cuarta transformación y creo que es importante entender que en estos 70 días pues se definirá todo y para nosotros es un ejercicio que nos beneficia muchísimo ¿por qué? porque a Don Augusto López Hernández es un extraordinario compañero de calle que va a estar tocando puerta por puerta va a hacer eventos masivos va a ir a todas las esquinas del país estamos programando que va a más de 5 municipios todos los días estos 70 días no se va a escatimar el esfuerzo va a platicar con cada persona que se encuentre en cada rincón del país y yo creo que nos beneficia este proceso ¿por qué? porque a Don Augusto es una persona de calle es una persona que va a recorrer el país y que además pues ya ha ganado varias campañas el diputado local el diputado federal el senador de la república y el gobernador más votado en la historia de Tabasco entonces yo creo que ya se sabe el camino de estos recorridos y ahora le tocará hacerlo pero por todo el país y si ya ha ganado tantas veces yo creo que esta no será la diferencia había una disyuntiva una polémica a nivel nacional sobre quienes aspiran a la candidatura de Morena para hacerse de recursos en estos recorridos a nivel nacional ¿cómo están llegando los recursos? ¿en qué se está basando a Don Augusto para esta situación de iniciar ya esos recorridos por el país? así es nada más no es para ser candidatos es para ser coordinadores de los comités de la parte de la transformación es un proceso interno un cargo interno de nuestro partido y se hizo un ofrecimiento por parte de la vigencia nacional de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena de dar 5 millones de pesos a cada aspirante para a partir de ahí hacer sus recorridos con ese recurso nuestro compañero Don Augusto López Hernández rechazó este recurso y dijo que él recorrerá el país con sus ahorros y además con lo que cada uno cada uno de los compañeros que lo estamos apoyando podamos facilitar nuestros estados que yo creo que es lo más valioso dice que cuando Andrés Manuel López Obrador hizo su campaña en el 2006 en el 2012 en el 2018 no tenía 5 millones de pesos entonces que él va a recorrer el país como lo hizo Andrés Manuel López Obrador con sus propios recursos y con las manos de amigas de amigos que lo ayudaremos en este proceso pues así ustedes lo tienen aquí muchísimas gracias reiterarles nuevamente la invitación a partir de las 9 de la mañana en La Lija están todas y todos los ciudadanos de Vallarta invitados a que nos puedan acompañar a escuchar este mensaje y a seguir caminando trasladando el mensaje de profundizar la cuarta transformación en Vallarta ahí estaremos diputadas diputados regidores regidores actores políticos ciudadanos todos todos los actores políticos actores ciudadanos preponderantes porque todos tienen la misma importancia y el merecimiento en La Lija a partir de mañana de las 9 de la mañana muchísimas gracias y por supuesto excederles la invitación a ustedes medios de comunicación que puedan acompañarnos mañana para ser testigos de este gran gran evento que esperamos sea muy exitoso para Jalisco muy exitoso para Vallarta y va a ser el inicio de un gran caminar muchísimas gracias se contempla que mañana haya una atención a medios previo al evento o después del evento alguna rueda de prensa con el señor Adán no se tiene contemplado como tal esperamos ahí en el evento por supuesto tendrá las condiciones necesarias para poder tener un espacio apropiado y poder capturar el mensaje de la manera más apropiada indudablemente ahí entonces esperaremos con muchísimo gusto y mucho respeto gracias 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 gracias